La Expo UCR 2015, realizada del 10 al 12 de abril, sirvió para que muchos conocieran novedosos proyectos. Entre ellos, se destacó el de una joven estudiante de arquitectura llamado 123 Queso. Bárbara, con el apoyo de la Agencia Universitaria de Gestión de Emprendimientos, AUGE, logró desarrollar su propia empresa. Lo que hacemos son productos culturales, tomamos elementos de la cultura costarricense y a partir de eso diseñamos productos que intentan resaltar ese lado histórico, pero también contemporáneo. Sus artículos se caracterizan por presentar diseños inspirados en diferentes espacios públicos y urbanos, como por ejemplo, estas blusas y este monedero. Estas camisetas, que son de la botica solera, siempre vienen con un separador de libros, el cual muestra cuál es esa relevancia a nivel histórico y contemporáneo del espacio público. Cada uno de estos productos lo que intentan es resaltar ciertos elementos que tal vez pasamos al caminar por ahí y no notamos. Otro ejemplo son estos monederos inspirados en el piso de la estación al Pacífico. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí y no volvemos a ver al piso? Entonces lo que intentamos es valorar esos elementos de patrimonio, pero que siguen siendo parte de nuestra contemporaneidad. Los artículos han gustado mucho entre la gente. Ana Javier Quintero nos dio su opinión. A mí me encantan nuestros quesos porque no es solo comprar locales, sino es rescatar la cultura costarricense. Por ejemplo, las pañoletas que ellos hacen realmente tienen diseños ticos, entonces es una forma de ropa que de todas formas tengo que usar, tenga un mayor sentido y realmente tenga como ese idiosincrasia tica que tal vez se ha estado perdiendo. AUGE sigue ayudando y acogiendo proyectos de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Si usted desea formar su propia empresa, le invitamos a que se acerque a esta entidad de la UCR o se comunique al 2511 1334.